Yo no sé por qué en algunos restaurantes tienen tanta prisa en tomarnos la orden y pasar al siguiente cliente. Me he dado cuenta que cada vez que estoy formado en algún lugar para pedir algo de comer, la persona que me toma el pedido me ve con cara de, pide, paga y lárgate. Si haces tu pedido, te dice algo más y te cobra. Muchas veces es tanta la presión del que te está atendiendo y la gente que está formada que termina pidiendo cualquier cosa. Y la verdad es que no es así. Muchas veces cuando vamos a pedir comida sabemos que tenemos hambre, pero no sabemos qué es lo que se nos antoja. ¿Antojo? ¿Hambre? ¿Hambre? ¿Antojo? ¿Antoja hambre? Entonces ahí estamos viendo el menú para ver qué es lo que se nos antoja. Y vemos de arriba para abajo, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Y nos tocamos con la cara del que nos está atendiendo y su cara dice, te vas a tardar mucho. ¡Puta madre! Deja que se me antoje algo chingado. Aparte, en muchos lugares ya el menú está muy sofisticado, especialmente esos que tienen ahora que es como un pizarrón y escriben todos los ingredientes y todo el menú con un gis. Sí está muy bonito, pero cada vez le agregan más cosas a la chingadera esa y pues se complica más al momento de pedir tu comida, tu bebida. ¿Cómo que se acorde una vez que lo atendieron bien a gente, güey? ¿Qué, güey? Sí, es que cómo te p***o, chido, chido, chido. ¿Le tiraste a la mano, güey? Ay, no, güey, primero que me acordé, güey. ¿Quién? O sea, cómo chingados... Deja tú, güey. ¿Quién p***o eso tomó tres p***as horas, güey? Subieron una escalera, güey, a escribir todas las p***as. Y deja tú, güey. Está el p***e dueño abajo. El primer... Espérate, está el p***e dueño abajo, güey. Con cara de, eso no se entiende y ya valiste de p***a porque la tienes que borrar, güey. Pero el de no p***a, güey, es una m***a para leerlo, güey. Porque cada p***a café, güey, cada uno tiene su café, güey, y le pones con esta p***a y la otra pestaña y le pones con esta p***a. Así, güey. Así lo tienen, güey. Y en los sándwiches, güey. P***a madre, güey. Pides un sándwich de pollo o cualquier m***a, güey. Ah, pero va, va. Un menú, un menú. Ajá. Con esto, con esto, con esto, con esto, o con esto, con esto, o tostado, o sin tostar, o con el p***e jamón ahumado, o sin ahumar, caliente o no caliente, la... Vale, sale de p***a, güey, ya no quiero comer. Oye, Raúl, pásale aquí, güey, 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 pásale aquí, así, güey, del corazón. Enviate, 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 del corazón, es que se le está saliendo del alma, güey, es que me cago en chingo, güey, es que me cago en chingo, güey, porque estás ahí parado como idiota, y la morra, y le puede poner esto, y le puede poner esto, y tú como p***o, dame un p***o sándwich de jamón, güey, ponle mayonesa, mostaza, tú hazlo tantito, y dámelo, güey. ¿Qué? ¿Por qué tanta p***a? No, pero llega una p***a, güey, que es con su p***a dieta p***a, y empieza con qué, y me le puede poner esto, ah, pero el jamón me lo puede nomás dos veces, como cinco minutos en la parrilla, y lo saca, y la lechuga me la pone doblada así, güey, porque luego se me cae el sándwich. Ojalá que tú también te pongas ahorita que estás, cuando vayas a editar este, güey, y te pones todo eso que estás diciendo. Así que ya lo saben, a la próxima, denos chance a que se nos antoje algo chingada madre, no todos lo sabemos, el menú al derecho y al revés, como las personas que trabajan ahí, que hasta sueñan los ingredientes. Ahí nos vemos. ¿Te gustó este video? Bueno, pues dale me gusta, comparte, y recuerda de suscribirte al canal. Y si no te gustó, también compártelo, para que no seas el único que perdió cinco minutos viendo esta porquería. Nos vemos. ¿Entonces, Rono? ¿Qué? Eh, pues todo mamá, güey, no vayan, raza, no vayan sus pinches verdes, güey, tú, si ves sus pinches paredes con hate, güey, vete, güey, corre, lo más rápido que puedas. Porque aparte, en su nombre no te necesitan, güey, son hipsters, sí o sí, güey. ¿Puedes decirle? Danos material. Güey, el que le he hecho, soy yo. Tú lo editas. Pero no, güey. Pero no estás enojado, güey. ¿Eh? Pero no estás enojado. Sí, güey, me traigo en esos pinches lugares de mierda.